Ten cuidado y me lleves más tu moscara Nunca crecer y rebuscar en tu cáscara Más allá del sol hay un espejo que plantar cara Zorro tierra en el asiento del alma Ya de nadie reina el mundo Me vuelvo más no de oro tras cruzar por mis ocultos Piso con mis pies la cabeza de estos vultos Me convierto en brazo madre y me vuelvo a Saturno Por mí y mis seres del pensamiento Compartimos corazón pero ya no somos nada parecido Uno las conciencias a temar He herido lejos de mi primal Los sueños son carreteras que cruzar y entrelazar y reparar Hacen esferas mutando de piel cuando nace el mar Fue por nuestro bien Toca disfrutar de poder Toca disfrutar de poder No dejaré tu canto extender Cada golpe nuestra alma fue para aprender Fuiste la mano que nos llevó de comer Que me vio comer Corrumpió mis ironia Dentro de mi adentro viene la lluvia en nuestro espíritu Hilamos nuestros mundos todo rato Se ordenó y me controla el movimiento de ese corazón No sé yo Cuánto me dejarás vivir en este lejos cáscaro Pero no llega por ti y toda tu sucesión Durante la lluvia en este lejos ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.